Bienvenidos al Repedo TV número 102 El Repedo TV número 102 va a estar dedicado a los robos ¿Alguna vez robaste algo? Hay muchos tipos de robos y muchos tipos de delincuentes Hay robos que se permiten y robos que no se permiten Por ejemplo, vos crees que robar está mal Pero si vos sabés que robar está mal es porque alguna vez lo probaste Porque si no, ¿cómo podrías decirle a tus hijos que robar está mal? Por ejemplo, les podés decir que el zapallito es asqueroso Pero alguna vez lo probaste Porque si no, no podés decirle que es asqueroso por ley ¿No es cierto? O sea que alguna vez robaste algo Pero ¿qué es robar? Robar es sacarle algo a alguien sin permiso y no devolvérselo nunca más Porque si no, sería tomarlo prestado Por ejemplo, robar, a pesar de que pienses que no Es cuando vas al súper y ves que un precio está mal marcado Lo haces pasar por el precio ese que está mal marcado Y te lo llevaste más barato Eso lo hiciste alguna vez, eso es robar La canción era Estaba la paloma blanca, senta en un verde limón Luego está, o sea, es así Estaba la paloma blanca, senta en un verde limón Juguemos en el bosque, mientras el lobo ¿Te das cuenta? Los chicos no se dan cuenta Que el cumpleaños feliz y el payaso Plim Plim Y los maderos de San Juan tenían la misma música Y ahora descubrimos que la paloma blanca Y juguemos en el bosque, tenían la misma música Todo lo mismo, como que eso de Asterio Le copia la música Virus y todo lo mismo Ahí no somos todos tontos, todos tontos Todos tontos, quiero comer a nana Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me hará nuestra suerte Robar también es a veces en el supermercado Mucha gente dice, no, esto, vas a Carrefour por ejemplo Te quedó algo en el bolsillo Porque te olvidaste de sacarlo y lo meted en el changuito Porque era chiquito y te lo llevaste sin pagar O mientras hacías la compra te tomaste una lata de coca Y como la terminaste antes de pagar Te buscás la excusa, por ejemplo La excusa puede ser, estos hijos de puta tardan mucho en la cola Y yo me estoy muriendo de sed Así que que la paguen ellos la Coca-Cola Ah, estos hacen millones, una lata de Coca-Cola No se van a fundir por eso ¿No es cierto? Ese tipo de excusas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos Por si hay alguien arriba que está anotando ¿No es cierto? A repetir, te voy a seguir anunciando plagios musicales a lo loco Vamos a hablar de Howard Jones y de Baglietto En realidad Baglietto no es el autor de la canción La canción es más vieja, de Soluna Un grupo que no sé quién estaba a leer No tengo ganas de averiguarlo Pero la versión que más se le parece es la de Baglietto Y le vamos a chantar toda la culpa a él Un párrafo aparte para cuando buscamos la foto de Baglietto Que van a ver en instantes Aparece un yate por todos lados Algo que Baglietto tiene un yate No sé qué pasa Pero vamos a ver El tema High de Perl o algo así Perl in the Shell Una perla en la concha Creo que es la traducción literal Del tema de Howard Jones Y el tema El terror de la abuela de Soluna Que lo canta Baglietto Vamos a escucharlo Mientras vemos el excelente peinado de Howard Jones Ahora Claro, entre los pibes del barrio nadie te podía ganar a la Adri Porque te robaste un tema de Howard Jones que todos saben que es mi primo Adiós A respecto TV Robar también es no devolver un libro Que pediste prestado Eso, ¿cuántas veces te pasó? Oh, este libro sí, me lo prestó, no sé qué Y sin embargo vas campante por la vida Pensando que robar está mal Pero sin embargo sos un pequeño ladrón Que cobren un penal que no fue Es un robo, dice la gente ¿No es cierto por qué? ¿Qué es lo que te robaron? Un gol, te robaron Te robaron el partido, te robaron dos puntos Eso puede determinar que un equipo Sabe campeón y otro se vaya al descenso Y le cambia toda la carrera a un futbolista Que no le renuevan el contrato Y se tiene que poner a trabajar de otra cosa completamente diferente Y sin embargo vos simplemente festejaste el penal que te dieron Y nada más, para vos fue un partido Y le pudo haber cambiado la vida A una persona por completo que hoy en día está en la ruina Por ejemplo ¿No? Y sin embargo para vos fue un penal nada más Eso también es un robo, querido Resulta que Empezaron a caer cohetes en Tel Aviv Y claro, la densidad de población en Tel Aviv es muy grande Y cuando cae un cohete sale toda la gente corriendo Para buscar algún tipo de refugio Y si estás tomando un café En esos cafés que tienen las mesitas en la vereda Salís corriendo ¿Y después qué? Vas a volver a pagar Se corre la bolilla Que en el iPhone ya hay una aplicación Que le apretás un botoncito Y suena la sirena Como si estuviese por caer Un cohete Y entonces uno hace sonar Y todos hacen un paga adiós Los bares en Tel Aviv se van a fundir con este principio de guerra Así que guarda Metan todos cámaras de seguridad Pongan electrificación O algo Porque se les están escapando todos Y que Dios te lo paga Adiós Robar es aprovechar un descuido del otro De no haberse cubierto por la ley Y que después vos tengas derecho a reclamar algo Que sabés que no es tuyo Pero según la ley es así La ley de ustedes inventaron la ley Jódanse Jódanse quiénes Te jodes vos Que sos el que roba Y te quedás con la conciencia sucia para toda la vida Que te quedaste con algo que no te correspondía Pero encontraste el truco legal para quedártelo Eso también es robar Nuevamente al Repero TV Que recién han dado cuenta Que es un enrobo total A London Calling Vamos a verlo Vamos a escucharlo Juzguen ustedes con sus propias orejitas Ahí va A mí me parece Me parece que hubo penal Juez Me parece que hubo penal Hay que cobrarlo Igualmente desde aquí Quiero aprovechar este micro Para recomendarles el primer disco De Los Sanitos Verdes Que si se olvidan del nombre Pedorro que le pusieron Y del cantante blandengue Que tenía Marciano Cantero Que igual lo queremos mucho Ese disco hubiese sido Un clásico del rock nacional Al Reperto de TV Si a vos se te pierde algo por la calle Vas a hacer lo imposible Por tratar de recuperarlo Si te perdió un bus O si te perdió una billetera O si te perdió un llavero Vas a buscarlo por todos lados Sin embargo Si un día te encontrás Un buzo O una billetera Vas a hacer lo imposible Por encontrar al dueño O no vas a hacer lo imposible Vas a decir Bueno que se joda Yo alguna vez perdí una billetera Ahora le toca a él El mundo se compensa Con esas otras leyes Inventadas por vos mismo Compensás El cargo de conciencia Por haber robado Con los títulos todavía En la pantalla De la película Drive Voy a hacer algo Que no hice nunca Para el Reperto de TV Es que comentar una película Pero voy a empezar a hablar Más rápido Porque si no se me va a hacer Muy largo La película Drive Se me pasó de largo Porque me dijeron Que era una película Stam Una película de acción Me imaginé un tipo Que maneja, maneja Que es muy bueno manejando Y que roba, no roba No sé qué Algo De acción común Como la de Nicolas Cage Pero resulta que me topé Con un blog Que decía que era una De las 11 mejores películas Que había visto En el año 2010 Y no me acuerdo nada De lo que leí Porque yo tengo esa facultad Cuando leo algo Y me entusiasma Voy a ver la película Pero me olvido De todo lo que vi O leí Para que no me spoilé De la película Y la película es genial Es genial O sea, es una obra de arte Pero, ¿sabes por qué? Porque hoy entendí Hoy realmente entendí Lo que es un director Hoy pude separar Lo que es el guión De los actores Y ahí entender Qué es lo que hace un director Cómo un director Puede hacer una obra maestra Porque el cine Que entra por los ojos También un poquito Por los oídos Porque la música En esta película Tiene un tratamiento Magistral Pero a veces Las tomas son tan lentas Por ejemplo Que parece que estás viendo fotos En una película Y lejos de exasperarte Eso te entusiasma Te pone en tensión Pero tensión de la buena De la que estás ahí Prendido en la película Y tiene una fotografía Una forma de contar Porque la misma historia Si la cuento yo Te la cuento a la repeo Y así salió la película Pero este tipo Hizo una película Que es una obra de arte Es Pays easily Una obra de arte O sea Ves las imágenes Y tu ojo dice gracias Como cuando comes un chocolate Y la lengua dice Llelelelelelelele O sea La película Drive Es un peliculón Un peliculón Que se las recomiendo Super se las recomiendo Y lo que voy a hacer Ahora cuando pare de filmar Es ir a ver Quien es el director Y verme todas las películas que haya hecho, inclusive si son películas de American Pie, todas, me las voy a ver todas. Gracias. Estás en un bar, pediste la cuenta, te trajeron una cuenta equivocada, te trajeron la cuenta de la mesa de al lado, por ejemplo, o no te cobraron lo último que pediste, la última coca que pediste porque tenías más sed y no te la cobraron. Vas y le decís, no, no vas y le decís, bueno, ya fue, es decir, con lo que cobran acá, si te buscas alguna excusa que te compense, ¿no? Y no vas, y te robaste, te robaste una coca, querido, te robaste una sumilo, te robaste una coca. Alrepedo TV sigue denunciando plagios musicales, en este caso, dos bandas no tan rutilantes, Hanson, que tuvo 7 minutos de gloria, no 15, y Las Majefot, una de mis bandas favoritas israelíes, que ya no existe más, porque la cantante se murió, por ahí se murió de vergüenza por haber robado un tema. Vamos a presentar Mbop, que es el hit de Hanson, y el tema Nesia Meirá, o sea, viaje veloz, que como la cantante se murió en un accidente de tránsito, tiene un poco de premonición en la cosa, así para darle a mística. Vamos a ver, con un poco de audiovisual, vamos a ver primero a Hanson, y ahí va, eh. Eh, no, no es esto. No me digan que no se parecía, Hanson, La Majefot, aquí Hugo Robo. Sin embargo, tan de legalistas, alabamos todos, que cuando sí hacemos una cosa así, por ejemplo, nos pasó una vez en Tel Aviv, que éramos como 6, estábamos tomando un montón de cosas, comiendo un montón de cosas, nos trajeron la cuenta de los de al lado, que habían pedido un café con dos pajitas, y le avisamos a la moza, y nos sentíamos todos que hicimos una buena acción, porque si no seguro se lo hacen pagar a la moza. Ahí sí, en esos casos, pensá que lo peor podría haber ocurrido si vos no te hubieses hecho el vivo, y decís, soy una buena persona, soy una buena persona, pero en realidad, eso es lo normal, querido, vos tenés que pagar por lo que consumiste, y no por lo que consumió el otro, porque si no después se da cuenta, ¿a quién se la pasa? Pero te haces el San Martín, por eso, vamos. Arreterdo TV es una masa. Bueno, señores, busquen en su kiosco, amigo, en la página nuestra de Facebook de Alrepedo, o en algún otro lado, en abecedarios, por donde sea, el número 2 de la revista Minas que salió y está despertando polémica. Señores, tenemos un nuevo diseñador gráfico que le ha subido un poco el tono a la revista, y algunas personas se sienten ofendidas, pero se ofenden cuando hay tetas lindas, cuando hay tetas feas, la revista Minas salió con todo, crea polémica, y eso está bien. No sé si habrán visto la página de Facebook de Alrepedo TV, en donde se publican los videos nuevos que salen, porque no es el único lugar en el que se distribuye, ya tenemos más de 700 fans, como se decía en la vieja época, likes, como se dice ahora, porque fan era como muy... le cambiaron el nombre porque la gente decía, soy fan, no, no soy fan, me gusta un poquito, pero no soy fan, entonces le cambiaron a algo menos comprometido, que es la palabra like, y que like ahora se convirtió en una palabra también en castellano, porque el me gusta no es lo mismo que like, así que bueno, señores, visiten la página de Alrepedo TV, compartan en sus muros, no sean canutos, han compartido tantas boludeces, que una más no le va a hacer nada a nadie, y si no comparten, eso es robar también. ¿No creerías si te digo que Iron Maiden le robó a un clásico, que no sé si es de Louis Armstrong, pero muy popularizado por él, que se llama Cuando los Santos Vienen Marchando? Mira, escucha bien. Y ahora escucha esto. Bueno, ahí ya se fue un poquito al carajo, pero el metal tampoco inventó nada. Alrepedo TV, se está encandilando con el solcito de otoño, primavera, invierno, no sé en qué estación estamos, pero estamos en el mes de diciembre, así que ustedes saquen la cuenta, en el inferio norte, ¿qué debería ser? Así que bueno, nos despedimos porque nos olvidamos de poner los anteojos del suelo, nos vemos un porongo. Señores, nos despedimos con un poco de música, alrepedo TV, uy, nos vienen a buscar, chao. Y ahora estoy tan confundido, niebla y humo alrededor, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde quién me lo robó? ¿Dónde está el sol? 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 ¿Dónde está el sol?